Por un turismo eficiente, competitivo y muy cubano, es la divisa de la jornada de celebraciones por el aniversario 25 de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo, el 28 de octubre. Se reconoce a quienes desde este sector formaron las brigadas El Pidio Sosa y participaron en el enfrentamiento a la COVID-19. Diversas fueron las tareas desarrolladas durante ese periodo, desde servicios de transportación y 20 de alimentos, hasta contribución en hospitales y centros de aislamiento en el país. Asimismo, se otorgó a varias instalaciones la certificación por un turismo más higiénico y seguro, con el fin de garantizar mayor seguridad y proteger la salud de clientes y trabajadores. Es así que 531 centros turísticos poseen ya esta certificación, entre las cuales varias pertenecen a la provincia de Las Tunas. Agnia Cardo Salinares, LTV Noticias.